¡Es para que no se quede! ¡Es para que no se quede! ¡Es para que no se quede! ¡Se va a llenar todo chiquitito! ¡No! ¡No te bello! ¡No te bello! ¡No te bello! ¿Estás grabando? ¡No, qué raro! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Estás haciendo el video! ¡Claro! ¡Háganme un video! ¡Marce! ¡Luis! ¡Cuatro saltos ha dado! ¡Marco, velada la cámara y la acercás! ¡Claro! ¡Ay, chiquito! ¡Está baja! ¡Sí! ¡La batería está baja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aumentó escoba! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Se da la mamá! ¡Sí! ¡Se da la mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú, la mamá! ¡Y el macho! ¡Adan los 3! ¡Tú, la mamá! ¡Adiós! ¡IX, disposition! ¡Adiós! ¡Já, déjà! ¡Va, waste! ¡Esta Bryan Mannache! ¡Chiene Blancos por aquí! Esa es la que a mi es 18 metros Pesa 40 toneladas 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 Pesa 40 toneladas